¿Qué es la delincuencia? O sea, si nosotros tuviéramos un manual de cómo actuar a la hora de un robo, todo fuera más fácil. A mí me encanta ver los documentales de Discovery Channel y Nat Geo porque ellos te dicen qué debes hacer si te va a atacar un tiburón blanco o si un león te persigue en una selva. Bueno, ¿qué vas a hacer? Corre, corre y monté en un árbol. Pero ellos deberían hacer un documental con el animal más peligroso de todo, con el malandro. Sería algo más o menos así como que, vean al malandro. Ágil y letal, asechando a su preza. Lo mira, se le acerca lentamente, lo tiene en su punto de mira y lanza su grito de guerra. Dame todo, mamagüevo. Si la víctima es inteligente, le dará todas sus pertenencias. Si no, le darán 50 tiros e igual le quitarán todo. Pasemos ahora al hábito del malandro. El rancho. Vean el barrio. Antena de DirecTV. Aquí quiero hacer una pausa porque yo vivo en la urbina y no puedo tener DirecTV. Y me asomo y veo petares y todos esos ranchos tienen antena. Coño, qué bola, ¿no? Seguimos. Antena de DirecTV. Vean el hábitat del malandro. Televisor 60 pulgadas. Pantalla plana. Blu-ray. Películas de carne con papas. Afiches. Dios da canales. Daddy Yankee. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona. Se es un malandro bien marica, tío. Por cierto, la otra vez estaba en Valencia y me monté en un taxi. Que no fue de línea y estaba burda asustado. Pero cuando el tipo empezó a escuchar a Ricardo Arjona, dije, coño, este carajo no me puede hacer nada. El tipo que escucha a Ricardo Arjona no puede robar a nadie. Pero si no, me parece que la delincuencia es una vena que, coño, deberíamos lograr buscar maneras de reducirla. Bueno, el gobierno debería buscar maneras de reducirla. Quizás si los malandros tuvieran una universidad. Si los malandros se dieran cuenta del mal negocio que es asesinar a su principal materia prima, o sea, a uno, quizás no lo harían. Alguien debería enseñarle a los malandros la siguiente fórmula matemática. Si tú vas y robas a una persona y la dejas vivir, la puedes robar más adelante. Si la matas, no la puedes robar más. Si las prepagas y las promotoras tienen una universidad. No voy a decir cuál es, pero seguro aquí todo el mundo sabe. La última vez que dije eso me agarraron en la sala. ¡Cámonos! ¡Está en la universidad! Pero sí la tienen. Los malandros deberían tener una universidad, pero con todas las de la ley. Coño, con una prueba de admisión, con unos profesores calificados, con un plan de pasantía, con unas materias de pinga. ¿Cuál sería la prueba de admisión de la universidad del malandraje? Bueno, preguntas de selección simple. Porque a los malandros, igual que a las mises, no se les puede pedir mucho. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, ¿cuál es tu frase favorita para robar? Por cierto, hablando de mamagüevo, la Real Academia debería dejarse de paja y poner mamagüevo como un verbo. Los malandros son las únicas personas que pueden usar mamagüevo como sujeto, verbo y predicado. Si el mamagüevo está ahí mamagüeviando es de la mamagüeva. Oye, el malandro empieza, estudia. Tiene una serie de profesores calificados. Como Mario Silva. Tivisay Lucena. Que vive robando a la oposición. Oye, un rector como el mundo chirino. Si fue rector de la UCB, puede ser rector de la Universidad del Malandraje. ¿Qué materias vería el malandro? Robo, robo uno, robo dos. Robo con burundanga. Parrillero en moto, porque es difícil el equilibrio a la hora de tirar un quieto en la moto. Después llega este malandro, se gradúa, hay un plan de pasantías y él empieza a ver como cualquier pasante. O sea, desde abajo. Entra en una banda, limpiando la moto y llevando café. Pero va ascendiendo. Va ascendiendo porque van matando a miembros de la banda y él va ocupando esos lugares. Si pasan cinco años y no lo mataron, coño, van sus amigos malandros que siguen vivos. Le pican una torta. Llega el que se fue por corrupción, corrupción, que ahora es ministro. Llega y le pican una torta. Quisiera terminar, como dice el gran maestro de la comedia, Laureano Márquez. Que uno cada vez que hace un show y la gente la pasa tan bien, debe irse con una reflexión. Yo, por supuesto, no le llego a los talones a Laureano. Pero quisiera hacer ese ejercicio. Y mi reflexión es la siguiente. Creo que hay que bajarle dos a la violencia, a las cosas que pasan. Quizás si nosotros fuéramos más amables, si diéramos las buenas tardes, gracias, por favor. Todo fuera distinto. Creo que podemos vivir en un mejor país, solo nosotros tenemos que proponernos eso. Muchas gracias. Oye, disculpe si me metí con los bolivianos y los maracuchos. Lo que pasa es que todo es humor, todo es humor. Mi papá y maracucho eran los bolivianos. Maldito.